Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. Suman 7 personas desaparecidas durante el mes de septiembre. Una de estas víctimas es de Abasolo y el resto pertenece a la ciudad de Irapuato. A través de redes sociales se ha difundido la fotografía de hombres y mujeres que no han sido localizados en este último mes. En nuestro portal y redes puedes encontrar información de cada una de las personas desaparecidas y cualquier información hacerla llegar a las autoridades. Luego del paro de trabajadores del volante el día de ayer, se sabe que en promedio al mes 50 prestadores de servicio de taxi ejecutivo que no cuentan con permiso para operar son detenidos por la Dirección General de Transporte del Estado, informó el titular Jorge Gallo Valencia. Explicó que las detenciones se llevan a cabo mediante operativos donde se detecta que las unidades están brindando servicio a través de una plataforma no autorizada o bien incurren en el llamado pirateo. Las plataformas que no cuentan con el aval de la Secretaría de Gobierno para operar son Didi e Indriver y la única que sí lo tiene es Uber. Parece que la polémica en torno al aeropuerto en Santa Lucía continuará. Un juez federal revocó este martes la suspensión definitiva que frenaba el inicio de la construcción del aeropuerto en la base aérea de Santa Lucía, ubicada en el Estado de México. Juan Carlos Guzmán, juez quinto de distrito en materia administrativa, declaró fundada la solicitud de modificación o revocación de la suspensión definitiva, la cual fue interpuesta por la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. Ante dicha decisión se abre la posibilidad de que se puedan ir revocando las otras seis suspensiones que impiden el comienzo de las obras en Santa Lucía. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales y mañana por supuesto te presentamos mucho más información.